Bueno, fíjate si Maduro cada segundo quiere imitar a Fidel Castro en el adoctrinamiento, en maltratar a su pueblo, en cerrar a su pueblo y en querer mandar en el presente y el futuro de sus ciudadanos que ahora quiere imitar a Fidel Castro en esto de quitarle la nacionalidad venezolana a María Conchita Alonso primero María Conchita es cienfueguera, nació en Cuba y se va pequeñita, se la lleva en un barco para allá y llegar como hicieron muchos cubanos, hemos hecho muchos cubanos, que hemos salido para donde se pueda pero bueno, María Conchita ha tenido una activa lucha desde aquí, desde donde a ella le dé la gana contra el régimen de Nicolás Maduro denunciando cada postura de Nicolás Maduro y eso me recuerda, y tú recordarás y muchos que están viéndome ahora cuando en el año 61 Fidel le quitó la nacionalidad a los invasores de Bahía de Cochino la mayoría de los invasores de Bahía de Cochino Fidel llegó un día, hizo un acto en la Plaza de la Revolución y lo dijo, que ya dejaban de ser cubanos y él piensa que por eso dejaron de ser cubanos, le quitó la nacionalidad pero pasó el tiempo y pasó un águila por el mar y en el año 2005 Fidel metió una asamblea, 2004, una asamblea de esta nacional un acto en el Palacio de Convenciones y entonces se aparecieron allá 4 o 5 que habían estado en Bahía de Cochino pero que ahora están al lado del régimen que ahora son amiguitos de Labán y Fidel les devolvió su carnet de identidad y la nacionalidad cubana eso hay que tenerlo en cuenta, lo que estamos haciendo siguiendo la política, lo que estamos siguiendo el tema venezolano eso lo hizo Fidel lo hizo Fidel con Luis Posada Carriles lo hizo Fidel con Novo Samper con todos los luchadores anticatristas él le ha quitado la nacionalidad cubana porque él es el que manda en la finca ahora Maduro quiere hacer lo mismo le quiere quitar la nacionalidad y están en la lista negra porque ya lo conocí, ya lo sé están en la lista negra la primera va a ser María Conchita pero en esa lista están Carlos Fernández y Juan Fernández antiguos luchadores que fueron dirigentes importantes de PDVSA gente económica gente que sabe mucho de lo que está pasando de lo que se está robando Maduro en Venezuela están ahí Diego Arria está ahí para quitarle la nacionalidad te voy a poner algunos ejemplos que sé que están ya porque tengo la información de que estos tres están ahí Carlos Ortega está también que fue el hombre que le paró el país a Chávez fue el hombre que arrastró para mí más que Leopoldo López las masas a las calles está Carlos Ortega en esa lista para quitarle Patricia Poleo está ahí para quitarle la nacionalidad es decir que como yo lo sé por supuesto que eso está en manos de la inteligencia cubana ustedes deben saber que Venezuela le entregó la dirección de inmigración extranjería a Cuba en el año 2012 en el año 2012 le entregó la dirección de extranjería y inmigración se le entregó Hugo Chávez en vida al departamento que atiende eso por el ministerio del interior y los pasaportes la cédula de identidad como ya se ha dicho todos los registros electorales están en manos de la inteligencia cubana usted va a sacar un pasaporte en Venezuela y lo hacen los cubanos usted va a renovar su cédula de identidad se la hacen los cubanos usted no ve a los cubanos ahí en la taquilla donde los reciben para los papeles pero allá adentro se lo hacen los cubanos y ahora por supuesto cuando ellos abran la bóveda porque se llama así cuando ellos abran esa bóveda de los archivos y de las nacionalidades ellos van a tratar de hacer esto ellos van a hacer esto pero eso no es más que una copia fiel del papel carbón de lo que ha hecho Fidel Castro que cuando un enemigo de la revolución connotado como dicen ellos pues le quita la nacionalidad esto tiene dos propósitos chantaje y manipulación ¿por qué? porque ellos quieren ver ellos van a empezar en la práctica ya es hora y más con Maduro que siempre ha sido un agente de la inteligencia cubana como yo he dicho aquí siempre fue el agente topo para Ramiro Valdés cuando Chávez no sabía ni quién era Nicolás Maduro ellos quieren con esto tratar de intimidar te quito la nacionalidad pero si te vas a la izquierda si cambias tu discurso si cambias tu postura te la devuelvo otra vez como hizo Fidel o ha hecho Fidel con muchos brigadistas de Bahía de Cochino que fueron a Bahía de Cochino en el 61 esto es lo que está pasando pero estos cinco nombres están en esa lista por fuentes que tengo allí Patricia Poleo Carlos Fernández Juan Fernández ok Diego Arria repito y Carlos Ortega están son los próximos que si le da la gana al gobierno lo anuncia pero le van a quitar la documentación la nacionalidad venezolana y eso le va a costar no es lo mismo que lo hizo Fidel en el medio del mar en el 61 que ahora que le cueste incluso que no pueda entrar más al país es